Saludos, mis queridos alumnos. ¿Cómo están hoy? Saludos, mis apreciables alumnos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? I hope that you are pretty, 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 pretty fine. Que estén muy, muy bien. Ok, let's start with the topics for today because we have a lot of things to learn. Pero vamos a empezar con todos los temas del día de hoy. A ver hasta dónde podemos avanzar. Yo quiero siempre enseñarles tanto, que aprendan tanto, que me pregunten, que me estén enviando. Se me facilita, se me dificulta a veces responder en el momento porque generalmente estamos dando clases de corridísimo o grabando sus videítos, pero procuramos y procuraremos estarlos apoyando de la mejor manera. Bueno, let's start with this that I have for you. And I remember that the last class we were talking about this. Let me show you this that I have for you. Me acuerdo que estuvimos hablando de esto. Do you remember? Introducing myself. Era un tema que ya habíamos visto de manera simple y general. But the last week we were talking about this. How to add more information when you are presenting or introducing yourself. A pesar de que ya lo habíamos visto, aquí empezamos con un poquito más de información extra para que tú puedas agregársela a tu presentación personal. And we were talking about this. Introducing yourself. Introducing others and useful responses. Estuvimos hablando de cómo pueden empezar a presentarse, cómo pueden empezar presentando a alguien más y algunas buenas respuestas o que les van a servir bastante. Do you remember? And we were talking about this. Let me introduce myself. Hablamos también de esto. Déjame presentarme. And we were talking about subjects, movies, some reasons, some majors, que son ciertas como profesiones, sports and hobbies. And we were practicing pronunciation and also we were playing with all these compliments. Practicamos lo que era la pronunciación y de igual manera unimos, ¿no? ciertas cuestiones con My favorite singer band is Mi banda favorita es O I study English because Estudio Inglés ¿Por qué? Y aquí tenemos algunos porqués, ¿no? O algunos hobbies. In order that you can start practicing with this para que empecemos a practicar. Ahora, vamos a tener un tema solamente para There is, there are, ¿no? Para este majors. Otro tema para subjects. Vamos a hablar de hobbies también, ¿no? Free time. Different, different things. Indeed, we are going to be talking about that. Así que no te me desesperes. Take it easy. Little by little. Sale poco a poquito. Ahorita estamos empezando con ciertas cuestiones, ¿no? Ya vamos a tener el tema de hobbies y así vas a complementar esto. Little by little. Ahorita te estamos dando como los cimientos para que tú veas las, eh, cómo son ciertas estructuras. Cómo puedo empezar a armar oraciones y no por el contrario de que hoy vamos a hablar de sports. A ver, repitan. Play football, basketball, tennis, ya te sabes todos los deportes. Órale, qué padre. Bye, la próxima clase. Vamos a hablar de hobbies. Read the books. Y solamente te di vocabulario. Pues para eso mejor buscas en YouTube Google vocabulario related to the things that you are having. El vocabulario relacionado a las cosas que tienes or something like that, ¿no? Well, the main idea is that, yes, little by little we are going to be learning all these, um, subjects or topics, but also, and before to do that, we are going to be going little by little, little by little with these basic structures that are going to be super useful for you. Entonces, el chiste es que vayamos poco a poquito, sí, te vamos como que dando piquillos de todo, de que, mire, algunos hobbies que puedes usar son estos, pero nos interesa empezar a darte las estructuras, el por qué, el mira, practica, a ver, vamos a hacerlo, ¿no? Y que con ello tú empieces a crear ahora sí contenido, a expresarte, a hablar, si ya lo sabes, qué genial que lo limes y si no, que empieces a adquirirlo. That is going to be one of the main purposes for this. Okay. And we were having some examples about how to, how to write, or introduce yourself, ¿cómo escribir, no? Presentarte a ti mismo. And we were having these examples, ¿se acuerdan? Hello, I'm Nicholas. Todo lo de él, qué le gusta, de las películas, dónde trabaja, por qué, y describiéndose, ¿no? Toda la que estaba aquí. And after that, we were having this exercise. Tuvimos este ejercicio que, bueno, si lo realizaron, lo fuimos realizando aquí con ciertos ejemplos, pero si ustedes pudieron realizarlo también en casita por aparte, that's excellent. Remember, we need to be practicing and practicing. Why? Because when you are practicing, it's not only, oh, yes, I'm going to write. Oh, yes, I'm going to read. Oh, yes, I'm going to speak. No, it is not only that. No solamente es el que, voy a escribir, voy a leer, voy a hablar. No, 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 you really, we are going to be talking with you about all the situations that you are going to be having on your brain. Vamos a estar hablando sobre todas esas cuestiones que empiezas a tener en tu mente, en ese bello cerebro, todas las conexiones, todas las cuestiones, como es la adquisición y uso de la lengua, no una vaga repetición y que repite. Hello, todos, hello. Ahora, happy, todos, happy. I am happy, I am happy, estoy feliz. Yes, repetition, 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 that's super cool, but also, by listening, escuchando, it is how you are going to be learning English also, así es como también vas a aprender English, but also speaking, 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 almost all the time because you are going to be using your different kind of vocabulary, your active and passive vocabulary, puedes escribirlo y después léelo, repásalo, practica la pronunciación, ahora vele cambiando, tú juega con este cierto tipo de cuestiones que vamos a estar teniendo that we are going to be having. Well, that's what we were talking during the last class, remember, hasta ahí nos quedamos. Cool, excellent, but now, I want you to show, I want you to show you something else, voy a mostrarte ciertos temitas más, como tú dices, es que ya quiero aprender a hablar, sí, y por eso vamos a tener ciertas cuestiones específicas que nos van a servir para que tú vayas construyendo ese vocabulario, esas estructuras. And for that reason, we are going to be having this, this is high class, un nivel alto de la clase. Let's start with this. Ok, vámonos con esto. We were talking about subject pronouns and object pronouns. Sale, pero ¿por qué? Miss, tú siempre pregúntate ¿por qué? ¿para qué? ¿Cómo? Lo voy a usar. Oh, excellent, porque no quiero que solo aprendas a decir play, jugar, I play, you play, ajá, you play, tú juegas, tú juegas, I play basketball, yo juego basketball, pero puedes complementar. ¿Qué pasa con el ejemplo de miss, extrañar? I miss, I miss, yo extraño, ¿qué? I miss my dog, extraño a mi perrito, I miss my mother, extraño a mi mamá, I miss my brothers, extraño a mis hermanos, uh, todos ellos, lo que te estoy mencionando está aquí, tu complemento. Ok, that's why we are starting with this, with this, with this, different pronouns that we are going to be having. Now, todos estos pronombres que vamos a estar teniendo. I, you, he, she, it, we, and they. Excellent. But also, remember this, ¿te acuerdas de estos? Me, a mí, I love you, te amo, I love him, lo amo a él, I love her, la amo, ¿a quién a ella? I love pet, lo amo, ¿quién ese animalito, el helado, la pizza? I love us, nos amo a nosotros. I love them, los amo o las amo, a ellos o a ellas. I love one. Eso ya sé, ¿no? If you have some questions related to this, please, 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 let me know, recuerda, las dudas que tengas respecto a esto, déjamelo saber. Ok. And do you remember that we were working with this? ¿Te acuerdas que estuvimos? My brother is a college student. We are going to be practicing in a moment with this in order that see if you already have doubts. Excellent. Let's practice with this topic, ok? Vamos a practicar tantito lo que son esos dos pronombres, los que abren y a los que les pasa, los que hacen las cosas, a quienes les hacen las cosas. Y aquí dice, She loves very much. She loves him. She loves his. Or she loves he. She loves She loves him. Ella lo ama. ¿A quién? A él. Mucho. Excellent. No podría ser pero she loves his very much. Ella lo ama su de él, su posesivo de él. Mucho. O he loves he. Él la ama. Es que este sujeto, el he, el she, van a ser pronombres que te van a servir como sujeto para abrir tu oración, para empezar a decir lo que quieres decir. ¿No? Siempre va antes del verbo. Y por ejemplo, him, her, a él, a ella, va a ir después del verbo o de una preposición. Una preposición te marca dónde está algo. ¿No? Es por eso que decimos, she loves him. Lo ama. ¿A quién? A él. Ahora, número dos. She loves Yeah, yeah, yeah. Like the song. She loves you. Yeah, yeah, yeah. She loves you or she loves you. Tuyo, tú o algo. She loves you. Excellent. She loves you. Te ama ¿A quién? A ti. Sí, miss, pero y el otro you. Es que acuérdate que hay dos you que son similares. Depende tu contexto. Un you, aunque sea igualitito, abre. Y el otro you, aunque sea igualitito, le hacen. No es ahí en donde recae en la acción. Dice, where are my sunglasses? ¿Dónde están mis lentes? Where are my sunglasses? Here, they, them, or they're. They're, posesivo, de posesión de ellos, que les pertenece a ellos. They, ellos, them, a ellos. What do you think? Here they are. Aquí están. ¿Quién es? Ellos. No a ellos, ¿no? Sino de que aquí es diferente porque no te estoy preguntando qué les pasó, qué les están haciendo. Estoy hablando completamente de un sujeto, de una cuestión específica. Aquí están. No les está pasando nada. Son los principales actores ahí. ¿No? Porque si tú pones them, here them are, aquí a ellos están. Nah. Here they are. Aquí están ellos. Sale. No les está pasando nada. Ellos son los que están presentándose ahorita, los que están ahí. ¿No? Dice, here is Sarah and, no sé qué, sister. Here is Sarah. Aquí está Sarah and her sister. She sister. She sister. Sale. Here is Sarah and her sister. Aquí está Sarah y su hermana. ¿De quién? De ella. Posesión. No puedes decir, here is Sarah and she sister. Aquí está Sarah y ella está hermana o ella es hermana. O no puedes decir, por ejemplo, here is Sarah and she sister. Aquí está Sarah y ella hermana. Her. ¿No? de posesiones. Luego dice, I can hear. Can you hear? I? Can you hear my? Can you hear me? Can I, can you hear I? ¿Puedes escuchar yo? Can you hear my? ¿Puedes escuchar mío? O can you hear me? O puedes escucharme a mí. Excelente. That is going to be the number five. Then, the teacher explains things to very well. The teacher explains things to us, to we, to our. La maestra o el maestro explica las cosas, nos, sería, nos explica las cosas. Muy bien. ¿Dónde estaría ese nos? O sea, a nosotros. Si yo pongo our, acuérdate, es posesivo. Nuestra casa, nuestro, esto. Sería, el teacher explica nuestro, muy bien. No. Raro, ¿no? The teacher explains we. El teacher explica nosotros. Muy bien. Sujeto. The teacher explains things to us. Very well. El maestro nos explica aquí a nosotros. Muy bien. Us. Excellent. And what's this music? Do you like? ¿Qué es esta música? Do you like they? ¿Te gusta ellos? Do you like them? ¿Te gustan a ellos? Or do you like it? ¿Te gusta esa música? Aquí sería como un sujeto. No, los sujetos siempre van antes. Pero nunca vas a tener un them antes del verbo. ¿Sale? Aquí cambia porque es pregunta. Ahorita que veamos las preguntas se va a decir pero no que va antes del verbo miss. Aquí está. Do you like it? ¿Te gusta a ti? ¿Qué cosa? It. De que estoy hablando de la música. Do you like it? ¿Qué es esto? Música. ¿Y te gusta? Sí. Ah. Do you like it? ¿Qué? La música. Ay. Vamos a checar. ¡Eh! Everything is super correct. Very good. You are a super student. ¡Qué buen alumno! ¡Qué buena alumna! Excellent. That's how we are going to be making use of these subjects and object pronouns. Acuérdate, subjects, los sujetos, las personas que están haciendo, de quienes estamos hablando. Y los objects, hasta casi su nombre los dice objeto, a los que les pasa, a los que quieres, a los que les haces, a quienes les, así, ¿a quién, a quién, a quién? Esos van a ser los object pronouns. ¿Ok? Very good. Now, you already know the subject pronouns, the object pronouns, los que hacen, a los que les pasa. But now we are going to be talking about the positive adjectives. ¿Pero y por qué no son pronouns? Bueno, ahorita te voy a explicar por qué se van a llamar positive adjectives o adjetivos posesivos. Este nos toca. Mira, ¿te acuerdas que en el último video estuvimos aquí? Do you remember that during the last video? We were talking about this. And we were saying that we are going to be having the positive pronouns. We are going to be having positive adjectives and positive pronouns. Aquí estos son primos de los primeros pronombres, pero tienen una función diferente. They are going to be having a different goal, a different aim. Okay? Here, my, your, his, her, it's, our, your, or they are going to be mainly for possessions. Okay? If you want to talk about that you have something, oh, well, you are going to be using the positive adjectives. Okay? But if you are going to be talking about something that it's that belongs to you, but without repetitions, we are going to be having the positive pronouns. Mira, básicamente, ¿cuáles son las diferencias? Los positive adjectives, porque pues es bueno que medio conozcas ciertos términos, hablan de algo que te pertenece, pero nunca van solitos, ¿ok? Siempre van con un adjetivo, con alguna cuestión, con alguna cosa, y los posesivos ya no, ya aquí se entiende, tú ya ya sabes de quién estamos ahí hablando. Ahorita voy a Por ejemplo, I have this, ¿no? This is my marker, mi marcador. My marker, mi marcador. Mío, mi, mi marcador, ¿no? Yo no puedo decir solamente my, this is my, este es mi, mi qué. Siempre vas a necesitar algo que poseer. Oh, this is your cell phone, este es tu celular. Si tú dices this is your, este es tú, o tú, yo, tú, yo qué, o tú qué. Ah, this is your cell phone, ok. Oh, this is his pen, este es his, ¿a qué me refiero con his? Posesión, pero de él, de un varoncito, su pluma, ¿de quién de él? Ay, mira, mi primo me prestó su pluma, ¿de quién es? It is his, this is his pen, este es su pluma, ¿de quién? de él, luego, luego, yo ya estoy entendiendo cuál es el his, ¿de ser her? Te lo expliqué en unas clases pasadas, pero si no, ahorita lo volvemos a ver, no te preocupes. Ahora, her, es la posesión, pero de ella, en el inglés son un poco específicos de acuerdo a los pronombres, entonces, no es como decir, su carro, como en el español, su carro, ¿de quién? De ella, ah, tengo que especificar o tener un contexto, ay, mi amiga compró un carro, ese es su carro, ah, de mi amiga, yo sé, pero ese es su, engloba el su de ellos, su de ella, su de él, su del perro, su del gato, aquí no, aquí va a haber, va a existir una palabra para cada uno de ellos, ¿ok? Para cada personita, y por eso tenemos aquí his, pillow, su almohada, de él, tú al saber his, tú ya sabes que le pertenece a algún varón, su de Chencho, de Juan, de Carlos, de Rafa, whoever, y si tú ves un her, es posesión de ella, de una damita, her notebook, su cuaderno, ¿de quién de ella? Estoy hablando de María, estoy hablando de Lupita, ah, her notebook, su cuaderno de Lupita, de ella, ¿de quién? Estoy hablando de mujercita, it's bon, la posesión de algo, por ejemplo, it's name is Chubby, su nombre es Chubby, ¿de quién estoy hablando? De mi perro, no, necesita saber más o menos el objeto, oh, it's color is yellow, su color es amarillo, su color de qué o de quién, ah, de este objeto, de este marcador, it's color is yellow, su color es amarillo, oh, it's name is pen, su nombre es pluma, o lapicero, ¿de qué? De este objeto, ¿sale? Tú ahí estás utilizando los, la posesión, pero como te digo, nunca vayas a poner it's, solito, her, his, no, necesitas a fuerza un complemento, mostrar qué es lo que posees, mostrar o reflejar o mencionar, qué es lo que ella, lo que él, lo que nosotros poseemos, ¿sale? Our bird is noisy, nuestro pajarito, o nuestra pajarita, dependiendo si es niño o niño, is noisy, es ruidoso, luego dice, your house is big, tu casa, de ti, o su casa, de quién, de ustedes, porque acuérdate que el you significa tú, usted, de ustedes, your house is big, tu casa es grande, o su casa, de ustedes, es grande, ¿cómo vamos a saber cuándo es your, de tuyo, y your, de ustedes, suyo, de ustedes, dependiendo tu contexto, si está hablando de mucha gente, es de your, de ustedes, y si es hablando de una cosita, es de you, de ti, ¿sale? Y el usted, ya va implícito, si le hablas de usted a, al director, y de él estabas hablando, bueno, es, your name is don Rafael, ¿no? Bueno, their car is slow, su carro, de quién es, de ellos o de ellas, es lento, nunca vayas a decir, their, it is slow, su, es lento, su qué, su carro, y si dices, car is slow, carro es lento, su carro, el carro, su carro de ellos, su carro de ella, igual, estos van complementándose, pronombre, cosa, pronombre, cosa, si no, no se entienden, we are not going to be understanding anything, ok, and also, we are going to be having this, might, pero antes de hacer eso, vamos a practicar, ok, in that way, you are going to be knowing the difference, the difference, the difference, the difference, the difference, the difference is that they are going to be facing, excellent, let's go with this exercise that I have for you, vámonos con este ejercicio, sale, no hay mejor forma, que, que aprender las cosas, que haciéndolas, yo me puedo explicar ahorita, no hay, miren, y muchos ejemplos, pero, cuando lo hacemos, es cuando decimos, si la entendí, no la entendí, vamos a reemplazar ciertos pronombres por los posesivos, sale, dice, where is my book, donde está yo libro, where is my book, estoy hablando de mí, where is my book, your, his, her, where are there it's, cuál crees que sea, where is my book, donde está mi, de yo, de mí, mi, mi pertenencia, no, where is my book, ahora dice, where is, I don't know, teacher, maestra, donde está, we, nosotros, entonces, ¿qué debe ser? de nosotros, ¿no? ¿y cuál será? Which one is it? Where is it? Where is it? Where is our, nuestro, o nuestra, teacher, si yo digo, where is his teacher, donde está su maestra, de él, y aquí estamos hablando de nosotros, que nos pertenece algo a nosotros, entonces, where is our teacher, excel, very good, now, she goes to school with, she, brother, what do I have here, the positive of she, she goes to school with her brother, ella va a la escuela con, su hermano, su, ¿de quién? de ella, su hermanito, de ella, posesivo, her, they, de ellos, ellas, father works in a car factory, what could it be? Very good, their, father, works in a car factory, su papá, de ellos, works in a car factory, trabaja en una fábrica de carros, cool, ahora, you, laptop is very expensive, cara, ¿cuál será? si estoy hablando de tú, de ti, ¿cuál será? ¿cuál será? Ajá, your laptop is very expensive, tu laptop, de ti, it's very expensive, excellent, your laptop, it's very expensive, tu laptop, de usted, de ti, si estabas hablando de ustedes, de ustedes, todos ustedes, igual que de you, ahora, his favorite hobby is tennis, ¿de quién estoy hablando? excelente, his favorite hobby is tennis, su deporte favorito, de él, is tennis, excelente, number seven, I'm talking about myself, I, husband and I want to go to Paris, esposo y yo queremos ir a Paris, posesivo, ¿cuál será? el esposo, my husband and I want to go to Paris, mi esposo, o sea, mío me pertenece, my husband and I want to go to Paris, mi esposo, de mí, y yo queremos ir a Paris, we want to see historical monuments, queremos ver sus monumentos históricos, ¿quiénes? nosotros, pero, what is the object, what is the personal pronoun, what do you think? we want to see its historical monuments, queremos ver sus monumentos históricos, ¿de qué? de la ciudad, por ejemplo, posesivo de eso, puede ser una cosa, una ciudad, el clima, un animalito, we want to see its historical monuments, queremos ver sus monumentos históricos, ¿de qué? de eso, de esa, por ejemplo, ahora, Leila likes dog, Leila likes, ¿qué será? ya te vamos a dar pistas, pues, Leila likes, de ella, her dog, Leila likes her dog, a Leila le gusta su perro, de ella, implícito, ahora, it, name is Bobby, de eso, nombre es Bobby, excellent, its name is Bobby, its name is Bobby, su nombre es Bobby, ¿de qué? del perrito, del pajarito, del periquito, whatever it is, ok, I know that we have a lot of things to do, but, you are going to be doing the second part, and I'm going to be doing the first part, ok, I know that you can do it, te ayudé con la primera, practicando, checamos respuestas, let's see, excellent, very good, la segunda no te preocupes, porque lo vamos a hacer, you see the personal pronouns, by the positive adjective, más o menos me di a entender, cuáles son los positivos, and so on, cuando algo te pertenece a ti, a él, pero de posesión, no el de que a ti te hicieron, they hurt me, me hirieron, a mí, no, aquí es de posesión, my pencil, my cell phone, my computer, my boyfriend, my girlfriend, no, mi prima, mi primo, mi novio, mi novio, mi lápiz, mi carro, tu carro, posesivos, ok, that is how we are going to be doing this, that's why it is super important to know all this, my, 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 pero sí, hay que practicarnoslo, y aprendernoslo, aprendernoslo, de memoria, pero no es como que te diga yo, vante ahí, repítelos hasta que te los aprendas, no, 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 by practicing, by practicing, no hay como que lo hagas, pero practicando, little by little, that's how you are going to be learning all this, excellent, now, let's continue with this that I have for you, ya más o menos los vimos, ya los habíamos visto, but now, we are going to be having this one, unos que son similares, ahora sí, ya no son los passive adjectives, ya viene como pronombre, pronombre, o sea, acuérdate que un pronombre personal, pues es básicamente una personita, ¿no? o un hombre, una persona, un sujeto específico, bueno, por esa razón, we are going to be having this positive pronouns, mira, what are the positive pronouns, bueno, ya viste que tienes el, I play tennis, yo juego tenis, he loves me, él me ama a mí, my boyfriend, mi novio, but now, we are going to be learning this one, the second part, okay, that are going to be the positive pronouns, ¿de qué se trata? okay, you can have this, this is my book, not your book, este es tu libro, es mi libro, no tu libro, puedo decirte, this is mine, this is my pencil, this is my pencil, this is my pen, this is my pen, si yo no estoy repitiendo mucho, esta es mi pluma, y esta es mi pluma, y esta es mi pluma, do we actually speak like that? do we used to say things like that? well, I think that maybe sometimes, but depending the context, and it is not super, it doesn't have a pretty good use, si generalmente usamos esto de que, este es mi pluma, este es mi pluma, este es mi pluma, y no sería mejor decir, esta es mi pluma, y esta, y esta, y estas, mías, no? mine, 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 mía, 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 no puedo decir, my, 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 porque acuérdate que siempre va con algo, my pencil, my pencil, my pencil, my pencil, my pen, my pen, my pen, sale mi pluma, mi lapiz, mi pluma, mi lapiz, pero es muy repetitivo, it is going to be sounding pretty repetitivo, va a sonar completamente repetitivo, hay que usar algo más natural, we need to talk in a more natural way, and for that reason, we are going to be having this positive pronouns, instead of saying, this book is my book, not your book, you are going to be saying, this book is mine, not yours, what is this? this pen is mine, this pencil is mine, this cell phone is mine, what am I saying that, there, ¿qué te estoy diciendo ahí? Ya cambia un poquito, ¿no? Oh, those are going to be this, mine, mío, no me, mi blusa, mi carro, no, mío, the shirt is mine, la playera es mía, yours, the book is yours, el libro es tuyo, he, the pillow is his, la almohada es de él, una cosa es que digas, this is his pillow, ese es su, his pillow is soft, su almohada de él es suave, the pillow is his, la almohada es de él, su almohada de él, su almohada es suavecita, la almohada es de él, ¿ok? you are like asking something that is yours, estás pidiendo, reclamando, algo que es tuyo, que te pertenece, sale, sin retomar el, mi perro, mi caballo, mi granja, mi esto, no, la granja, con todo lo que es mío, mine, no, hers, the dog is hers, el perro es suyo, ¿de quién? de ella, ours, the bird is ours, el pájaro es nuestro, no voy a decir, our bird is happy, nuestro pájaro está feliz, no, 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 estos quedan después, the bird is ours, el pájaro es nuestro, ok, muy diferente decir, mi pájaro va a decir, el pájaro es mío, it's going to be different, aquí, yo ya no necesito decir, el pájaro es mi pájaro, no, ¿de quién es este lápiz? it's mine, es mío, ¿qué cosa? el lápiz, así tú ya no tienes que decir, si te preguntan, who's this pencil, ¿de quién es este lápiz? tú ya no deberías decir, the pencil, that is my pencil, ese es mi lápiz, con que tú digas, it's mine, es mío, o it's, that pencil is mine, ese lápiz es mío, es correcto, ok, ours, the bird is ours, el pájarito es nuestro, luego dice, yours, the house is yours, la casa, es tuya, puedes decir, my house is big, mi casa está grande, oh, your house is big, tu casa está grande, the house is yours, la casa es tuya, te pertenece a ti, ok, their car is slow, su carro, de ellos o de ellas, es lento, the car is theirs, el carro es de, ellos, in that way, we are not going to be sounding repetitive, ok, ja, 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 well, indeed we are going to be practicing that, because we need to, es bien importante que sepamos esto, porque tenemos unas estructuras a veces hermosas, y de repente ya se nos fue aquí, cambia el sentido de la oración, nos encontró, etc. how do you see it, como lo ves, fácil o difícil, easy or difficult, tell me, let's start with this activity that I have for you, ok, we are going to be trying to find if we are going to be having a pronoun or positive, ok, ok, vamos a ver si es un pronombre posesivo o un adjetivo, posesivo, we are going to be having the opportunity to do only ten, ok, and here we go, one, two, three, my colleague forgot to leave the documents for, my colleague forgot to leave the documents for, mi colega olvidó dejar los documentos para, for my, para mi de posesivo, for me, for mine, or for myself, myself, for me, excellent, my colleague forgot to leave the documents for me, olvidó dejar los documentos para, me, no de mi posesión, o hacia mí, o de que son míos, sino para mí, dice, I didn't hire these DVDs, the twins borrowed them, dice, yo no contraté o renté estos DVDs, los gemelos borrowed them, prestar, aquí te estoy juntando bastantes, borrowed them, ¿será que será de irse? ¿cuál será? ¿por qué te salió mal? ¿cuáles? te voy ayudando, cualquiera, cualquiera, ¿ya oíste? dice, I didn't borrowed them self, ¿dónde está pasando aquí? it's ok, I didn't hire these DVDs, the twins borrowed themselves, ellos mismos, te voy a enseñar estos también, dice, told me, told me to book the plane tickets, what could it be? told me, told me, to book the plane tickets, ¿cuál será? myself, por mí misma, por mí misma, pero mí es este, no lo hemos visto, exactly, let me tell you something, this is going to be the next part of our topic, ¿te diste cuenta? exactly, because we are going to be talking about this other kind of subjects that is when you do something by yourself, es cuando te refieres a ti mismo también, que ahorita si nos da tiempo, lo vamos a estar viendo, ok, let's try to do this one, ya viste más o menos que se te viene en un momentito, ok, vamos a enfocarnos específicamente estos dos, dice, is this teddy? is this teddy? es este osito, is this teddy yours? de ti? is this teddy yours? ¿es este osito tuyo? de ti? ¿qué te parece esta respuesta? no, it's hers, no, es de ella, ¿sale? is this teddy yours? ¿es este tu osito? no, it's hers, es de ella, ¿no? tú no puedes poner, is this teddy yours? porque acuérdate que necesitas un sujeto, this is, is this your teddy? es de ti, ¿de ti? do you know it's her? pero fíjate como cambia aquí, ¿cómo sería? this is, posesión de él, ¿cómo sería? this is his hat, este es su sombrero de él, y luego te dice, that one is, y ese es de, and that one is hers, y ese es el de ella, si dices, that one is her hat, ese es su sombrero, y ese es su sombrero de ella, es repetitivo, por eso utilizas los que te enseñé, and that one is hers, y ese es de ella, ¿qué cosa? el sombrero, that one aquí ya está implícito, de lo que estamos hablando, luego dice, this is their goat, su goat es cabra, this is their goat, ¿cuál sería su posesión de ellos? this is their goat, este es su cabra, ¿no? su chivo, the goat ate, la cabra odia, su comida de eso, porque no sabemos si es cabra o, cabra hembro, cabra macho, the goat ate, eats food, odia su comida, ¿de quién? de ella, poco a poquito, vamos viendo el contexto más o menos, dice, their house is big, de ellos, aquí el sujeto es ellos, casa es grande, tendremos que decir, su casa de ellos es grande, ¿cómo sería? their house is big, su casa de ellos, posesión, is big, we, nosotros, nosotros, is very small, es muy pequeña, ¿qué tendremos que decir? la nuestra, ¿no? y como se decía, nuestra de posesión, our, is very small, la nuestra, yo podría decir, our house, is very small, su casa es grande, nuestra casa es muy pequeña, estás repitiendo, su casa, nuestra casa, ours, su casa es grande, la nuestra es pequeña, ¿de qué estamos hablando? de la casa, ours is very small, ya no vuelves a repetir, que su casa y mi casa, no, ya sabemos que es, estamos hablando de casas, this is sit, este es, asiento, de yo, por así decirlo, de mí, ¿cómo sería? this is my seat, este es mi asiento, posesión, y de ahí te dice, ese, es el tuyo, puedo decir, that is your seat, ese, de ahí, es tu asiento, este es mi asiento, ese de ahí, es tu asiento, repetitivo, entonces, that one is yours, yours, el de allá es tuyo, o el tuyo, ¿de qué estamos hablando? del asiento, ¿no? Dice, can I use racket, de ti, puedo usar tu raqueta, can I use your racket, ¿cómo sería? tu raqueta, de ti, your, can I use your racket, oh, y aquí dice, está rota, qué cosa, pero te está diciendo, de yo, de mí, por así decirlo, puedo usar tu raqueta, mine is broken, la mía está rota, ¿de quién estaba ya hablando? de la raqueta, y no hay necesidad de volver a decir, puedo usar tu raqueta, mi raqueta está rota, no, puedo usar tu raqueta, la mía está rota, eh, la raqueta, la mía, luego, dog is at the bed, el perro está en el veterinario, de él, ¿cómo sería? his dog is at the bed, su perro está en el veterinario, because it has, porque tiene, estoy hablando aquí, ya me estoy hablando del perro, it has hurt, tiene lastimada la colita, aquí, como ya estoy hablando de dos cosas, no puedo decir, it's it's, a la mía colita, no, porque aquí estoy hablando de que, su perro de él, está en el veterinario, porque tiene lastimada su colita, él, su colita del perro, sería, it's, luego dice, it's, car is very good, carro es muy bueno, ay, de mí, de yo, my car is very good, mi carro es muy bueno, but you is better, pero algo de ti es mejor, ¿cuál será? no puedo decir, you're, mi carro es mejor, pero tú, es mejor, mi carro es bueno, pero tú es mejor, tú, ¿qué? your car is better, queda bien, my car is very good, but your car is better, mi carro es muy bueno, pero tu carro es mejor, estoy repitiendo carros dos veces, I'm repeating car twice, entonces digo, yours, pero el tuyo, es mejor, el tuyo, ¿qué? el carro, ahí estamos hablando de eso, ¿ves? luego dice, this is day street, este es su, de ellos, ¿qué cosa? calle, ¿cómo sería? this is, their street, esa es su calle, ¿de quién? de ellos, it's over there, está por allá, de nosotros, ¿qué cosa? la calle, ya no repito, entonces sería, ours is over there, la nuestra, está por allá, la nuestra, ¿qué? nuestra calle, ya no repito, puedo decir, our street, is over there, this is their street, esta es su calle de ellos, our street is over there, nuestra calle está por allá, calle, calle, acuérdate, our, con la cosita, de la que estás hablando, ours, ya no necesitas, mencioné el objeto, porque, lo estás englobando, sin ser repetitivo, ours, is over there, luego, she dress is red, vestido es rojo, de ella, ¿cuál sería? her dress is red, su vestido de ella es rojo, I is blue, yo es azul, my is blue, mío es azul, o mine, el mío, es azul, porque si digo, my, mi, mi qué, tengo que usar un adjetivo, ¿no? o un sustantivo, un sustantivo sobre todo, entonces, mine, el mío es blue, is blue, es azul, ¿de quién estoy hablando? del vestido, que el de ella es rojo, y el mío es azul, el mío, ¿qué? vestido, ¿cómo lo ves? or difficult, porque deja de mostrarte, 100%, ¿ya viste? Excelente, very good, it is going to be little by little, mira, no te desesperes, yo sé que ya quisiéramos volar, y no, ya quiero hacerlo, sí, pero esto, vas a ver, en cuanto empecemos a ver los tiempos gramaticales, el presente, el pasado, el futuro, etcétera, todo esto se va a servir, bueno, a montones, a lot, a lot, that's the reason why, we are going to be working, with these, little by little, nos vamos a estar trabajando con esto, poco a poquito, poco a poquito, porque cuando tú vayas a empezar con él, I love my, I love my book, it is new, amo mi libro, es nuevo, sujetos, sujetos, that's the reason why we are practicing this, es por eso que empezamos con esto, y si te das cuenta, no es solamente, my, my, repite, sino que te estamos mezclando ahí, de una vez, bastantes cuestioncitas, ¿cómo lo ves? Easy, easy, por favor, déjame tus comentarios, dime si me estoy dando a entender, qué dudas te quedan, si necesitas más ejercicios, as we were talking about grammar, we were speaking in Spanish for some moments, I want to speak more in English with you, but sometimes, I prefer to speak in English in order, in Spanish, in order that you can be learning and practicing this, dime, igual es mucho inglés, Miss, no te estoy comprendiendo, o Miss, por el contrario, es mucho español, no te estoy comprendiendo, ok, váyanme dejando sus comentarios, como estamos iniciando básico, y estamos, vamos a hacer el mes, es por eso que estamos, little by little, subiéndole, subiéndole, poco a poquito, pero déjame saber tus comentarios, para apoyarte de una mejor manera, ok, have a wonderful day, I hope to see you soon, cualquier duda, por favor, comunícate conmigo, me tarda en responder, porque o estoy dando clases, o estoy grabando videos, pero siempre te termino respondiendo, promise, have a wonderful day, wish you a wonderful weekend, any question please, let me know, see you later.